La mayoría de las personas creen que los gatos no hacen nada, son perezosos y todo lo que hacen es comer y dormir. No es así. ¿Sabías que los gatos tienen una misión en nuestra vida? Te has detenido a pensar por qué tantas personas tienen gatos hoy en día, más que el número de personas que tienen perros. Todos los gatos tienen el poder a diario de eliminar la energía negativa acumulada en nuestro cuerpo. Mientras dormimos, ellos absorben esta energía. Si hay más de una persona en la familia y solo un gato, este puede acumular una cantidad excesiva de energía negativa por absorber a tantas personas. Cuando él duerme, libera la energía negativa que sacó de nosotros. Si estamos demasiado estresados, puede que no tengan tiempo suficiente para liberar la cantidad de energía negativa y por lo tanto, se acumula en forma de grasa hasta que puedan liberarlo. Como consecuencia, se convierten en obesos y tú que pensabas que era la comida. Es bueno tener más de un gato en el hogar a fin de que la carga se reparta entre ellos. También nos protegen durante la noche para que ningún espíritu indeseado entre a nuestra casa. Es por eso que les gusta dormir en nuestra cama. Si ellos notan que estamos bien, no duermen con nosotros. Si hay algo extraño a nuestro alrededor, saltan a nuestra cama para protegernos. Si una persona viene a nuestra casa y los gatos sienten que estas personas están allí para hacernos daños, los gatos caminarán a nuestro alrededor para protegernos. Cuando mi gato empezó a hacer esto, yo no entendía por qué le gustaba sentarse sobre mis pies. Supe entonces que me protegía. Así mis oídos y mis ojos buscan ver de inmediato la reacción de mis gatos para ver lo que van a hacer cuando alguien entra en mi casa. Si corren hacia la persona o se dejan acariciar, sé que puedo relajarme. Si no tienes un gato y un gato de la calle entra a tu casa, es porque tú necesitas un gato en casa en este momento de tu vida. El gato de la calle es voluntario para ayudar a las personas. Él te eligió a ti. Debes agradecerle por haber escogido tu hogar para su trabajo. Si ya tienes muchos gatos y no puedes tenerlo, ayúdale a encontrar otro hogar. El gato vino a ti por un motivo. Puede suceder que tenga una deuda kármica que él tiene que pagar. Por lo tanto, no lo abollentes. Tendrá que volver de un modo u otro para realizar esta obligación. Los gatos son criaturas adorables. Aman a sus propietarios por sobre todo. Pero tienen una forma diferente de amar. Pero no por eso deja de ser verdadero. Ellos son grandes amigos y compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!